Van presos los jueces, porque son tantas las cosas que van presos los jueces, digo. Entonces, que ella se asombre por que eso ocurra es un caso insólito. Que ella nos muestre que en algún momento estaban los generales mediáticos, y nos ponga como ejemplos el caso Bloomberg, el caso del campo, o cualquiera de esos casos. Yo solo quiero recordarles que cuando fue el caso Bloomberg, los diarios reflejaron una noticia, por ahí la potenciaron, porque los medios a veces potencian noticias. Y muchas veces también intencionalmente, se llaman francos. Ahora, la realidad es que Kirchner a las dos semanas lo llamó Bloomberg porque era un dato de la realidad. Sí, claro. No dijo que Bloomberg no existía. Y estuvo la foto de Axel Bloomberg en su escritorio hasta el último día de su gestión. Eso eran los generales mediáticos de lo que habla Cristina, por Dios. Y la marcha del campo, bueno, nos pisara más, nos pisara menos, yo estuve, de algún modo fui actor de toda esa historia, pero esa gente estaba ahí. Y después de todo eso, Cristina ganó con el 54% de los votos. Digo, ¿dónde están los generales golpistas? Los generales mediáticos golpistas. Todo eso, si Cristina lo reflexiona en un minuto, no lo escribe. No lo escribe. Yo lo que creo que en la sucesión, en su enorme malestar por lo que le está pasando, dispara palabras alocadamente, y después queda atrapada a veces hasta por sus propias palabras. Yo insisto en este punto. Dijo que a Niemann lo asesinaron y que fue una guerra de servicios. Cristina, ¿qué servicios? Estiuso, que fue tu jefe de servicio hasta... Sí, sí, en cualquier caso hay una responsabilidad directa de ella misma. Sí, es cierto. Quién es Milani, quién es... Bueno, pero vos fíjate que el otro día, cuando Parrilli anuncia esto del contrabando, que yo había publicado en Clarín hace dos años... No, desopinante, desopinante, bueno. También pasa lo mismo, porque ellos hablan como si acabaran de llegar al país. Claro, pero además es desopilante, porque la última vez que hablamos, yo te dije que, a mi juicio, bueno, lo ha confirmado Estiuso en su declaración, por lo que leí en los diarios, que Cristina sabía de la denuncia de... Sí, sí, claro. Y que por eso los echó, y evidentemente por eso lo puso a Parrilli, que evidentemente no es el hombre ideal para manejar la sede. Y entonces su primer acto público es este papelón, una denuncia que vos dijiste hace dos años, y que Estiuso dice que hizo en diciembre pasado. Sí, claro. La denuncia se hizo, se hizo en diciembre. Claro, la hizo, la hizo. Por eso, yo no entiendo qué es lo que están haciendo. Es un gobierno desorientado. Es la desesperación. Yo digo, además, cuando el gobierno se desorienta, se vuelve paranoico. ¿No? Ahora, ojo con este punto, porque no hay nada más funcionar a un paranoico que un alarmista. Entonces, yo lo que digo es, miren, es un gobierno desesperado. Recién escuchaba una conversación que tenía con la diputada Carrió. ¿A eso se refiere con la alarmista? Es un caso, ¿no? Yo lo que digo es, ¿a quién le sirve el golpe? ¿El autogolpe a Cristina? ¿En este estado económico? Este es un gobierno, parafraseando al filósofo Aníbal Fernández, que está retirada en chancletas. Yo, la verdad, no lo entiendo. ¿Cuál es el mecanismo de poner en comisión a un juez en la Argentina? Es absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Porque lo que yo digo es que el gobierno ha dictado leyes que no me gustan. Pero la verdad es que ha respetado las formas legales. Bueno, el autogolpe, justamente, disculpe Fernández, si no es el verbo, justamente el autogolpe es no respetar mecanismos legales y invocar a la masa que se reúna el primero de marzo y en nombre de esa masa reunida decir, yo tengo mayor poder por encima del resto de los poderes. Bueno, si el poder se mide por la cantidad de gente que va a la manifestación, estamos en un problema. Pero lo que digo... Fujimori le hizo así también. Sí, claro, claro. Yo lo que pasa es que, miren, como yo hago política y no hago retórica y el trato de hacer análisis político, yo puedo decir cualquier cosa. Lo que no creo es que Cristina sea estúpida. Definitivamente tonta no es. O sea que usted descarta un autogolpe. Yo creo que Cristina va a tensar la cuerda todo lo que pueda. Si ustedes me preguntan, yo creo que vamos a enterarnos en el discurso su decisión de profundizar el presente hasta las últimas más consecuencias, pero no al borde de violar la ley. O sea, no al borde del autogolpe. Creo que no, pero además, yo lo he escuchado recién, Ismael, el primer parque dedicado es el gobierno con el autogolpe. Es un gobierno desfinanciado, que se necesita el más mínimo auxilio, no lo conseguiría en ningún lado. Bueno, fue justamente lo que yo planteé. Un gobierno que quiere colocar 2.000 millones de dólares desesperado porque el Banco Central está en la lona, si hace un autogolpe, que se olvide. Ni Venezuela le prestaría plata porque reaccionarían todos los estados democráticos de América Latina. Entonces, por eso digo que... Yo creo que el gobierno tiene un serio problema. Y hay muchas de las cosas que se analizan, que comparto. A mí me preocupa mucho lo de Milani. Me preocupa mucho por qué el ejército está custodiando a la presidenta. Es verdad, siempre fue así, seamos francos, porque la realidad es que la casa militar depende del ejército, depende del granadero. Está bien, ahora, ¿vos viste alguna vez un milico uniforme con fierro adentro de la casa de gobierno? Nunca, y me parece espantoso. Por eso te digo. Nunca. Nunca, ahora, la custodia, además una cosa es la custodia del presidente y otra cosa es la custodia del Congreso. ¿Qué tiene que ver el Congreso militar? Sí, claro, claro. Tiene nada que ver. Y me parece que... Pero eso tiene que ver, ¿sabes con qué, Jorge? Con la paranoia de la presidenta. Porque a esta altura desconfía de todos los servicios, desconfía de la federal, desconfía de todo, y confía en Milani. Es otro enorme error. ¿Y por qué confía en Milani? Porque Cristina tiene esos enamoramientos, embelezamientos con algunos personajes. Se enamoró de Vudú, se embelezó con Vudú, miren cómo terminamos. Pero Alberto, usted acaba de decir que Cristina puede ser un montón de cosas, pero que no es tonta. Este argumento que me da del enamoramiento parece un poco... No, no, no. Por lo menos una reducción. No, no, no. Está bien lo que decís, porque así puede sonar, pero no quiso decir eso. Lo que digo, Maru, es que Cristina está convencida que quien la protege hoy es Milani. Eso quiero decir. O sea, el ejército. Como estaba convencida, como estaba convencida, como estaba convencida de que Vudú, con Vudú no le iba a salir un cobos. Y bueno, un cobos no le salió. Le salió otra cosa, pero... Le quiero preguntar a Diego Leocuro, por una escena que obviamente viene a la memoria en este momento, usted incluso habló de la 125 y de aquella noche y demás, se le atribuye a usted a haber sido testigo de una frase a Cristina diciendo este país no nos merece, este país no merece que lo gobierne gente como nosotros, nos vamos. Y también se le atribuye a usted el rol de haber convencido a Cristina de que no renunciara. ¿A qué contexto eso ocurrió? En este contexto, ¿qué similitudes y qué diferencias ve? Bueno, primero aquel era un gobierno que se iniciaba. O sea, que tenía toda la fortaleza de un gobierno que tiene tres meses de vida o seis meses de vida. Y tenía un nivel de adhesión muy alto, mucho más alto que el que hoy tiene Cristina. Y creo también que había una lógica política que empezó a quebrar hasta cuando la 125 y que terminó mi salida, que fue la lógica de extremar posiciones de bandos encontrados. y de donde nunca más se volvió. ¿Pero esa charla existió, Alberto, perdón? ¿Cómo? ¿Esa charla existió? Yo la verdad que siempre evito hablar de esas cosas porque, ¿saben por qué? Honestamente, porque una charla entre dos o entre tres. Entonces siempre evito hablar de esas cosas. Lo que digo es que... ¿Sabe lo que pasa? Que esa charla le da veras similitud al temor que hay ahora por el discurso del domingo. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué se lo consultan? No, no, pero yo quiero dejar en claro también que entre otras cosas la presidenta no renunció. Ok, entonces sí. El discurso ese sería verosímil si hubiera renunciado. Pero no renunció. Por eso digo, yo tenía un amigo mío que se llama Julio Barro, tengo un amigo que se llama Julio Barro, que suele decir, mira, ¿come vidrio o no come vidrio? ¿Quema la plata? No, no quema la plata. Entonces no está loco. Será un sinvergüenza, pero no está loco. Digo, yo no creo que Cristina no sea consciente de lo que eso puede significar. Tengo la impresión que evidentemente hay muchas cosas para reprocharle. Yo le reprocho muchísimas cosas. Le reprocho lo de Milani, le reprocho lo de Vudú, le reprocho su actitud con la justicia. Estuve siempre públicamente en contra de la democracia y la justicia, públicamente en contra de Gil Carbó, públicamente en contra de su última reforma procesal tratando de que Gil Carbó tenga el poder de movilizar fiscales a su antojo. Ahora, digo dos cosas. Todo eso lo hizo con la aprobación de leyes, que para mí es un... Para vos ese es el límite que ya no va a pasar. Y en algunos casos es un gesto de cinismo tremendo. Por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez. Ella encubrió dos delitos con dos leyes. Sí, claro, Chicone, lógico. La cita a decir por ti yo esto a decir yo cumplí con la ley. Esa es la peor desvergüenza ética en materia institucional que existe. Irán y Chicone. Yo lo que digo es que a mí me parece que nos quedan por delante un tiempo donde Cristina extrema posiciones, donde seguramente se va a encerrar de los propios. Esto suele ser así porque uno alguna vez me dijo un ministro de otro gobierno los gobiernos empiezan gobernando con los mejores siguen con los amigos y terminan con lo que quiera. Y Cristina va a terminar gobernando con lo que le queda. Que es lo que vemos simplemente. Hablaremos el lunes. Alberto, te agradezco la comunicación. Al contrario. Alberto Fernández quien hablaba y